Es Flow, y más Flow, y más Flow. En el área de comentarios, people recuerden que los leo a todos, gracias por preferir las noticias de este lado. El día de hoy señores tenemos a Almighty, como ya vieron en el título pues Almighty lloró mientras escuchaba uno de sus temas que se llama Justo Juez. Entonces, es un tema que supuestamente saldrá en el álbum de Genelipsis, pero a ciencia cierta pues no se sabe si realmente va a salir en el álbum Genelipsis o va a salir como sencillo. Habrá que esperar señores. Antes de empezar con el video señores, quiero decirles pues que quiero darle la recomendación de hoy. Y es el tema de Bad Bunny con Rosalía, La Noche de Anoche. Cabe resaltar que ese tema, La Noche de Anoche, es un tema que salió para el álbum de Bad Bunny, el último tour del mundo. Entonces, cuando salió el álbum, yo les dije que había que esperar a que soltaran el video porque seguro que iban a venir con video. Dicho y hecho señores, Bad Bunny soltó el día de hoy el video oficial de La Noche de Anoche con Rosalía. Por eso, yo sé que por eso están aquí People, porque saben que aquí se enteran de todo desde mucho tiempo atrás. Por eso compartan mi contenido a sus amistades y díganles pues que aquí se enteran de todo lo que pasa en el género urbano mucho más antes de que pasen. Así que nada señores, la recomendación de hoy, Bad Bunny, Rosalía, La Noche de Anoche, súper recomendado. Y nada señores, entrando en materia, pues básicamente Ormairi sale llorando de nuevo en uno de sus videos, en un video que subió a Instagram. Muchos querían comentarle en la publicación, pero Ormairi quitó la opción de comentarios, o sea, nadie podía comentar en esa publicación. Y hasta la fecha nadie puede comentar en esa publicación. Pero como todas las páginas en Instagram subieron el video, entonces en otras páginas pues estaban comentando. Y estaban diciendo que Ormairi lloró de nuevo, que acabe de salir del hospital. Hubo un comentario que dijo que acababa de salir del hospital y de nada le sirvió porque seguían las mismas. Señores, Ormairi realmente no está locos, señores. Ormairi está bien, dejen de pensar que está loco. Ormairi está bien, simplemente en este video pues salió, sale llorando porque está escuchando uno de sus temas. El tema lo hizo llorar. Otros están diciendo pues que está llorando por puro gozo. De hecho yo acá puse Ormairi está bien, lloró por puro gozo. Y es que la canción que él está escuchando se llama Justo Juez. Es una canción cristiana que él hizo para Jesús. Y escuchando esa canción fue que él empezó a llorar. Cuando Ormairi subió este video a su cuenta de Instagram, abajo del video puso lo siguiente. Buenos días, Justo Juez. Qué bueno es llorar, llorar y llorar. Gracias Jesús. Entre paréntesis puso no me texteen. Le da gracias a Jesús por él haber llorado, señores. Supuestamente por él haber llorado de gozo. Yo he tenido amistades que me dicen pues algo así como que sentí a Dios y me dieron ganas hasta de llorar. Lloré. O sea, esto no es estar loco, señores. Esto es estar bien. Hay personas que dicen también que llorar hace bien. Me imagino yo que ya han escuchado eso. Así que nada, señores. Yo les voy a poner el video. Abogado, que es mi justo juez, nunca he perdido un caso, y dijo una vez, vete pero no peques, que ni yo te condeno, pero no condenes, porque con la vara que midas serás medido. No te oyes, yo no te conocía, pero dicen que la fe llega por el oír tu palabra día a día. El acusador me recuerda mis errores, pero te tengo pa' que abogues. Tú que conoces mis temores, defiendes mi causa, la paz de mi sangre. Levántese y llores, soldado, y de gracia, porque el señor es bueno. Ahí lo tienen, señores, justo juez. Además de, es un pequeño preview. Este, y nada, señores, como les repito, Olmairi está bien. Tenemos que, bueno, deben de tratar la manera de, en los comentarios, cuando Olmairi, en los live, que hace Olmairi, en los comentarios, siempre le empiezan a decir que está muy delgado, que porque está consumiendo tal y tal cosa, que, como ese comentario que vi, que, acababa de salir del hospital, y de nada le sirvió, porque estaba de nada llorando, pero Olmairi está bien, señores. Levántese y llores, soldado, y de gracia, porque el señor es bueno. De eso se trata, señores, de dar gracias, porque Dios es bueno. Así que nada, people, ahí lo tienen. Con esto concluimos el video de hoy, espero el video les haya gustado, si fue así, no olviden dejar su like, dejen su valiosa opinión en el área de comentarios, people, recuerden que su opinión es importante y valiosa para mí. No olviden seguirme acá en mi cuenta de Instagram, me encuentran facilito, señores. Gracias a todos por su apoyo, gracias a los que comparten mi contenido en sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, por todos lados, señores. Gracias a ustedes, el canal ha crecido considerablemente. Gracias por todo su apoyo, gracias por preferir las noticias de este lado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por visitar mi canal. Es flow, y más flow.